hola amigos de youtube hoy en este vídeo les voy a mostrar algo que pasa aquí aquí en todos los lugares pasa a diario la mitad de nosotros pensamos que un ventilador de este tipo cualquier ventilador cuando le damos así ven que las paletas se quedan trancadas no funciona le damos y es malo ponemos en la corriente y lo único que va a hacer es un sonido extraño yo voy a tratar de apagarlo aquí para que ustedes vean lo voy a conectar en la corriente voy a apagar este ventilador porque si no no van a sentir el ruido cuando el ventilador está así como este no lo voten hay muchas personas que lo votan miren esto le dan tirones lo parten todo porque piensan que se rompió y ese no es la solución no se ha quemado él no tiene problema lo único que pasa es que estos ventiladores cuando están en un lugar que muchas personas nos ponen los aires o como quiera de recoge poco por la parte de atrás y ese poco se queda entre el eje y los rodamientos o el buje dependiendo de qué tipo de ventilador sea cuando más se trancan es cuando son bujes y cuando no tienen rodamiento como tienen rodamiento dura un poco más entonces se tranca el buje y ya la persona dice no el ventilador está trancado y no sale ya no sirve vamos a botarlo y compramos otro y miren lo que hacemos si quiere hacer ruido ni siquiera hace ruido no funciona entonces lo primero que tenemos que hacer es zafarlo completo le quitamos toda la tapa completa ya aquel que iba para ahora mismo pasó lo mismo lo tiraron en la basura ya esta paleta no sirve por sí porque la partieron la desechamos entonces vamos a zafar de todo para repararlo es un ventilador que si se si lo miran no está tan no es viejo es nuevo pero como hay polvo ellos se trancan por el polvo el polvo se mete y ahora les voy a mostrar donde se donde se guarda el polvo y con una limpieza que le demos es suficiente para que el ventilador funcione entonces no hay necesidad de ir a comprar otro puede ser que llaman un mecánico y le cobre no sé dependiendo de cuánto este ventilador le va a cobrar puede ser que le cobren no sé puede ser que 10 dólares porque un ventilador hoy en día lo que cuesta son 20 dólares más o menos 30 dólares dependiendo el tipo de ventilador pero a veces esto es un dinero que nos podemos ahorrar nosotros sin necesidad de de gastarlo por gusto y presionamos las paticas para sacar la presidita que tiene y le quitamos esta tapa y ya van a ver el secreto de de por qué no deberíamos botar un ventilador cuando le pasa esto otras veces si se rompe ya no hay arreglo pero una de las claves principales es el polvo el polvo es el veneno de de los equipos por eso hay que estar pendiente a a que si bien que está cogiendo un poquito de polvo en la parte de atrás lo sacuden lo aspiran hay que ver dónde cayó ahí está no se perdió porque a veces los toñitos esos después son difíciles de encontrar es una rosca a veces fina y es difícil de creer están todos quitar ok aquí arriba tiene otro más vamos a quitárselo también mira cuántos tornillos son ok ya le quitamos también y aquí atrás no tiene ninguno perfecto miren el polvo le entra por aquí atrás esta rejilla que está aquí debería tener una mallita más fina para que no respire tanto poco que trate de respirar porque si no respira se caliente y después se puede quemar miren el polvo atrás para que vean miren miren cómo está eso lo primero que tienen que hacer se buscan una brochita y le pasan una brocha el que de lo más se buscan una brochita como esto y lo hacen así miren cómo sale el polvo este es el principal creme que si le dan si lo van a quemar si lo intentan mover mucho así con el polvo si se quema eso sí no lo arregla nadie porque a la vez que coge el polvo si lo limpian completito y si tienen una aspiradora o un soplador lo soplan para que se salga todo ese polvo yo después lo voy a limpiar lo más lo mejor posible ahora lo estoy limpiando así rápido por el vídeo y van a ver que no hay que hacer mucho de sangre miren ahora esto tiene estos tornillos que están aquí lo voy a quitar de la corriente porque tiene corriente no voy a hacer que me voy a coger la corriente y le quitamos esta pieza también porque tiene por allá atrás si pudiéramos echarle no teníamos que zafarlo pero yo prefiero que le quiten la tapa porque ahí está el enrollado y al enrollado no es recomendable que le echen agua o que le echen líquidos ninguno porque puede puede ocasionar fuego ahí hay mucho calor hay electricidad entonces bien que bien le cociona a un fuego y hay que prevenir todas esas cosas es fácil si lo que tenemos que zafar son tres tornillos ni siquiera son cuatro sacamos hacia afuera un poco este es más complicado porque tiene que estar sosteniendo los cables miren ya salió ok lo que vamos a hacer ahora vamos a buscar un doble de cuarenta si se fijan mira cómo está secado ese está como que trancado le podemos echar doble de cuarenta o le podemos echar algún lubricante que tenga usted de aceite como yo les dije la magia está en este este líquido que está aquí es mágico si le echamos y le vamos dando vuelta el solito va a liberar lo giramos un poco hacia aquí para que le penetre así que le entre miren miren cómo aflojó miren miren cómo está ahora miren que se va con una mano y estaba que era trancado trancado entonces que vamos a hacer vamos a echar otro poquito más vamos a echarle otro poquito más porque esto lo deberíamos hacer que a cierto tiempo y así vamos a evitar de que el equipo movemos hacia dentro y hacia afuera y después irán para que le entre bien este equipo si le echan aceite el aceite tiene un problema el problema del aceite es que el aceite cuando pasa un tiempo coge el polvo ese que le entra de de afuera y se va bien se vuelve como una mercocha entonces a la larga o las cortas eso se va a convertir también como si fuera un una pasta que es la que la va a lo va a trancar miren cómo está está suavecito ahora lo vamos a sacar un poco por fuera que se caliente un poco y lo limpiamos lo más que pueda y ahora lo vamos a ver funcionar si fue si fue que se quemó que se que se trancó por como se llama esto que se trancó por poco ok vamos a poner esta tapa para atrás este es el sinfín el sinfín que hace que gire con esta pieza que está aquí atrás que es un sinfín porque no es vuelta y vuelta siempre el es el que hace que gire el ventilador vamos a ponérselo y van a ver el secreto el secreto de cómo reparar un ventilador que está hay muchas personas que lo botan y yo lo he visto en cantidad porque no saben cuál es el problema y prefieren botar y comprar uno nuevo le ponemos el otro tornillo teníamos tres tornillos de colores ok aquí no importa la conclusión de los tornillos porque en realidad no es una cosa que es un protocolo de tornillos porque son todos iguales el único que está diferente es ese que tengo la mano ahí el que está ahí que tengo que ver lo más seguro que sea el de abajo es el único que está diferente a los demás tornillos ok vamos a poner este aquí ahora no aquí hay un problema vamos a quitar este tornillo de aquí y ya sé lo que pasó vamos a quitar este porque ya los tornillos de este son de un color color oro ok vamos a quitar ese que es color oro y vamos a poner este que era el que estaba aquí ahora sí y van a ver ok aquí está puesto y vamos a quitar el que pusimos aquí que es color plata que ese es el de la tapa del frente es un poquito más chiquito y este es el de la tapa del frente y este es el de aquí ahora sí ya está y así le damos tiempo que siga trabajando el aceite el aceite tiene que trabajar un poco para que limpie todo no sé si conocen el querosén que se le echa a las lámparas nosotros le decimos lámparas chismosas porque son de las que echan mucho humo y así es una lámpara que la usamos para alumbrarnos a veces en nuestros países yo la usé mucho en Cuba y esa lámpara y eso querosén es bueno tengo que ver por qué quedó ah ahora hay que zafar aquí porque este lo puse en una posición inverse aquí tenía que haberlo girado miren aquí tenemos un error que nos va a cometer uno sin darnos cuenta pero es fácil de arreglar solamente zafamos un solo tornillo o podemos volver a zafar todos los tornillos y hacer esto este lleva otro de tornillos entonces nos va a tocar zafar todos los tornillos de uno ya les voy a explicar por qué el ventilador está en una posición que no debe de estar se me alarga un poquito más el vídeo ok pero no importa ahí zafamos los tornillos de nuevo con mucho cuidado a veces es mejor demorarse un poco ok espero que quede bien miren ahora sí vamos a regresar a la posición original de vamos a sacar el sinfín aquí y ahora sí está en posición pero ahora el que no está en posición es el tornillo que se me cayó ahí lo vamos a abrir a la rueda para que salga ya salió ok volvemos a poner esto aquí atrás y ahora estamos frente por frente ya al lugar vamos a meter el sinfín ahora hay que buscarle la por eso entró tan fácil porque estaba entrando mal aquí está ¿ves? ya ahora le ponemos el tornillito uno a cada lado ok apretamos este de aquí que es el que lleva el cable y nos falta uno aquí está vamos a ver que hace ahora cuando le pongamos la corriente listo lo voy a girar en una posición para que ustedes vean lo vean trabajando ok y hay que encender ahora ahí está miren el ventilador ¿lo ven? ¿qué tenía el ventilador? tenía líquido polvo ese polvo que le limpiamos era el problema aquí lo podemos jalar aquí para pero sigue andando aquí lo ponemos para atrás ¿qué es lo único que le falta? el ventilador una paleta nueva y ya el ventilador salió miren que fácil bueno espero que les haya gustado el video que hayan aprendido algo nuevo estoy poniendo a todas las velocidades ahí el ventilador está nuevo nuevo que hayan aprendido algo nuevo así no tienen que botar un ventilador que lo pueden seguir usando sigo le dando gracias a todas las personas que me llaman que me escriben porque no me llaman disculpen que me escriben me preguntan así por lo menos vamos haciendo más videos y vamos complaciendo también a las personas si no se han suscrito al canal se pueden suscribir y si les gustó el video opinen necesito que opinen en el sentido de que si hay algún error que yo cometí algo que podía mejorar como alguien una persona no hace mucho me escribió y me dijo Ernesto si tú le das algo a los videos un poquito más de yo no entendí porque me lo habló me lo habló profesionalmente en el sentido de que él sabe lo que es hacer videos profesionales y yo lo entendí ahí a la mitad entonces pero es algo que me están explicando que si yo lo hago me va a mejorar todo con los videos entonces yo lo cojo y lo trato de poner en práctica baje una aplicación mejor y así que es bueno que te digan las cosas que te critiquen es bueno yo no me pongo bravo no hace mucho un muchachito no se puso a bromear conmigo escribiéndome y yo le seguí escribiendo y ahí mira nos hicimos amigos porque yo no no me pongo bravo al contrario le voy le voy siguiendo eh que más nos vemos en el próximo video estoy haciendo un video de como reparar un radio de batería el radio se le quemó el transformador y yo le estoy adaptando un transformador otra cosa más que no debemos de botar y reparar ok nos vemos gracias